Y ya llega la mejor y más actualizada información deportiva de la región con Héctor el Papi Ángel. El pasado domingo 12 del mes de febrero se llevó a cabo el acto de inauguración del torneo Senior Master de Fútbol por la convivencia y la paz, homenaje a Hamilton Ricard Cuesta. En él se realizaron diferentes actos como este que podemos observar donde se reunieron todos los equipos para rendirle tributo a este grande del fútbol chocuano. El presentador nos recuerda algunos de los equipos donde militó el gran delantero Hamilton Ricard, tanto equipos como entrenadores y los tantos llegó a marcar en el fútbol profesional colombiano. Como director técnico estuvo en el Palmira al señor José Velasco, en Cali a entrenadores como José Yudica, al Pecoso Castro, Pedro Sarmiento, Cheche Hernández, Reinaldo Rueda. En Santa Fe, Dragan Miracovic, en Quindío y Pecoso Castro, en Tuluá a Velasco, en el Boro a Brian Robson, Terry Benevol, Steve McLaren, en el CSK a Luigi Simón, en el Apuel a Jovanovic, en el MLE a Silva a Duzán a Miranovic, en el Chohan Belmare a Samir Samia, en el Changán Chegua a Osvaldo Jiménez. En el Danubio a Gustavo Matosas, a Jorge Jordano, en Concepción a Óscar del Sol, en Salvador, en Nomancia a Anthony Goicochea. En las selecciones Colombia fue dirigido por personajes como Hernán Darío Gómez, entre otros. Dentro de su palmarés reposan 248 goles en el fútbol profesional colombiano y a nivel internacional. Él es Hamilton Ricard Cuesta, la persona homenajeada en esta noche. Hamilton agradece por este gran homenaje que le brindan sus amigos del Barrio del Silencio, en especial Riol Ramos, y muchas personalidades las cuales menciona en esta entrevista. La verdad que sí, la verdad que me siento muy contento, gracias al Barrio del Silencio, gracias a Fernando Riol, gracias a Don Pedro en Cali, gracias a Don Tulio, gracias a la gente de la América, la gente del Cali. Creo que es algo apoteósico y la verdad que no tengo palabras y estoy muy contento de recibir este gran homenaje. El exjugador del fútbol profesional colombiano e internacional hizo el saque de honor para iniciar ahora sí el torneo en firme. Los partidos que se jugaron esta primera fecha arrojaron los siguientes resultados. Niño Jesús se enfrentó a la quinta quedando igualado 0 por 0. El equipo de la 31 perdió 1 a 2 con el equipo de Huapango. Bagado por su parte derrotó 3 goles por 2 a el equipo de Kennedy. Y el Silencio derrotó un gol por 0 a Citarac Football Club. Descansó la banda blanca. Vale aclarar que el transcurso de la semana se jugará un partido entre los equipos que aspiran a ingresar al torneo para ahora sí completar los 10. El ganador será el equipo que estaría entrando al nuevo History que haría la organización del torneo de la categoría Senior Master. Los amigos de Hamilton Ricard asistieron a las graderías del Estadio La Normal. Acompañados por supuesto por una chirimía que entonó varias interpretaciones de música chocuana. Héctor Papi Ángel, CNC Noticias. CNC Noticias. Porque el Chocó y sus personajes están presentes en la web. Ya llega toda la información interactiva. La FM.com Presidente Santos desmintió publicación de mapa de Chocó con Belén de Bajirá. La gobernación de Antioquia anunció que es falso que el Instituto Geográfico Agustín Codacia esté preparando un mapa político del departamento del Chocó en el cual supuestamente iba a aparecer Belén de Bajirá como un corregimiento de Río Sucio. El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, aseguró que el mismo presidente de la República, Juan Manuel Santos, le desmintió esa situación. Agregó que el Gobierno Nacional no ha autorizado el Instituto Codacia para que revele nuevos mapas del Chocó, situación que agravaría el diferendo limítrofe. Yo hablé personalmente con el señor presidente. Él me aclaró que es falso que se vaya a publicar un mapa político del Chocó en donde se incluye a Belén de Bajirá. El presidente Santos dijo que el IGAC no puede estar publicando mapas sin autorización del Gobierno Nacional, agregó Luis Pérez. El mandatario explicó que el presidente Santos se comprometió a darle solución pronta al conflicto de autoridad que hay en Belén de Bajirá, territorio que es disputado por Antioquia y Chocó desde diciembre del año 2000. Recientemente, la gobernación de Antioquia realizó un consejo de seguridad en ese territorio desde donde se anunció una inversión de 25 mil millones de pesos. ConfidencialColombia.com Gobierno le apuesta al Chocó y a su atractivo potencial ecoturístico. Colombia es un país famoso por sus riquezas naturales, por su biodiversidad en fauna y flora. Somos el segundo país con mayor diversidad biológica. Gracias a la posición geográfica del país, cuenta con variedad de climas y ecosistemas. Hay muchos lugares de extraordinaria belleza natural. El Amazonas, la Sierra Nevada de Santa Marta, la Macarena, la Guajira, la Isla Gorgona, Malpelo, Providencia y un sinfín de sitios especiales que se encuentran en todas las regiones y en todos los rincones. Por esto, como parte de un megaplan para mejorar la infraestructura turística del país, en especial esas zonas que alguna vez estuvieron afectadas por el conflicto armado como el Chocó, el gobierno del presidente Santos ya completó una inversión de 29 mil 415 millones de pesos en mejorar el turismo del departamento. Entre enero y octubre del año pasado llegaron al Chocó cerca de 2.567 visitantes extranjeros no residentes, 29.3% más que en igual periodo de 2015, lo que demuestra el potencial que poco a poco el Chocó está aprovechando de esa industria a la cual los estamos invitando para que sean parte activa. Este crecimiento entre los periodos de enero a octubre del año 2010 comparado con 2016 se hace aún más evidente en el crecimiento en la llegada de visitantes extranjeros que buscan las experiencias únicas de esta región, pues el aumento fue del 556.5% cuando en 2010 se registraron 391 visitantes extranjeros. Chocó hace parte de dos corredores turísticos que le permitirá impulsar al turismo receptivo en segmentos con alto flujo internacional, conectar la oferta turística que tiene y articularla para ofrecer una experiencia integral a los visitantes bajo los criterios de sostenibilidad y alta calidad que le permitan una gran proyección. Colombia.az.com Se puso en pie a América tras recibir el primer golpe. Carlos Bejarano, la mala puntería de Robinson Aponzá, la amplitud de banda, el ingreso de Johnny Mosquera y Cristian Martínez Borja. En su noche de esplendor tuvieron las mayores incidencias para que América se alzara en el marcador luego de haber iniciado perdiendo. En esos instantes donde se acentúa la taquicardia, Cristian Martínez Borja se muestra frío, fino y efectivo. Engañó dos veces a Sebastián Vivera en los dos penaltis que convirtió y también se mostró puntual para puntear. Un centro de Iván Vélez desde la izquierda. El doctor del gol ausente en la pasada jornada por prevención luego de una demanda de Río Negro Águilas retornó con voracidad. Frente a los de Gamero se movió más cerca del área y de la portería rival. Al final del compromiso el chocoano habló del juego y su presentación. www.alo.co. Andrea Tobar, una mujer real. Detalles después de mis universos. Ama el café, las milhojas y el sancocho chocoano. Su lema de cabecera es, lo que no te mata te hace más fuerte. Venció el matoneo y se coronó como princesa universal. Andrea Tobar nos da una lección de valentía en nuestra más reciente edición. Aquí están los apartes. Todas las fotografías con los comentarios de la princesa universal en www.alo.co. Yesenoticias en Facebook. Retrasos en interconexión eléctrica a comunidades de alto condoto se debe a varios problemas. Inundación del río Condoto entregada de materiales tarde y paro armado son los inconvenientes que ha tenido la ejecución del proyecto de interconexión eléctrica para las comunidades de alto condoto, explicó el personero de Condoto Eibar León Lozano Castro, quien ofició de garante la reunión que sostuvieron el sábado entre líderes del corregimiento de Santana, el ingeniero Julio Salcedo Hurtado y la firma interventora. En dicha reunión también participó el secretario de Planeación Municipal, Edwin Gómez Mosquera. Salcedo Hurtado, responsable de la ejecución de los trabajos, dijo que la obra está en un 85% de su ejecución, de los cuales le han pagado el 50%, restando un 35% de lo trabajado hasta el momento, sumado al 15% restante que falta del total de la obra. Este 13 de febrero se espera reiniciar con labores para culminar la ejecución de la interconexión eléctrica. 286 familias de las comunidades de Santana y El Paso, ubicadas en la parte alta del río Condoto, se beneficiarán con este proyecto de interconexión eléctrica a 13.200 voltios y que en diciembre pasado vivieron una desilusión más por no tener el servicio. CNC Noticias Somos líderes en información regional y local. A ustedes muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de CNC Noticias y recuerde visitar nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como CNC Chocó Keep Do y en Twitter como arroba CNC Chocó. Véanos en vivo a través de www.estrellatelevisión.com. Hasta pronto. www.estrellatelevisión.com www.estrellatelevisión.com